muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno pues día un poco raro un poco tonto que si bajo que si no que si ahora me pido en este nivel que se la vuelva a subir volatilidad en definitiva a la baja volatilidad a la baja rompimos ciertos niveles que eran importantes vamos a ser a ver si somos capaces de recuperarlos pero de momento está un poco raro mañana ya sabemos que hay vencimiento de opciones muchos contratos vencen hay bastante pasta que vencí ahí vamos a ver en teoría esos vencimientos nos mandaron un poquito para abajo de hecho lo están haciendo vamos a ver qué pasa después me importa me importa más la reacción posterior a lo mejor esos vencimientos ya wow sueltan la tensión del mercado y hace que podamos terminar con un viernes positivo terminar cuidado porque eso puede haber un impulso muy importante esta noche y mañana la baja puede que haya una subida sea otra trampa y nos vuelvan a caer ya veremos no sé lo malo es que los viernes empiezan a perder fuelle saldo y domingo ya sabemos lo que hay poca liquidez los lunes suele haber poco movimiento y hasta el martes y más con la poca movimiento que hay ahora en vacaciones pues bueno pues es lo que es lo que es lo que hay vale bueno he estado estoy viendo de algo tremendo de nuestro presidente del gobierno amadísimo es algo que la ironía no diciendo que si hay mucha desinformación que si los medios tienen que informar a ver si los tres compras y encima hacen una ley para cerrarnos la boca a los que intentamos dar algo de voz a cosas distintas oa por lo menos al sentido común pero bueno yo decía chomsky que si crees en la libertad de expresión entonces crees en la libertad de expresión para puntos de vista que te disgustan o con los que no puedes pues no estar de acuerdo para que se metan contigo eso es libertad de expresión evidentemente siempre desde el respeto no lo mismo decir este es un hijo que no está hecha la miel para la boca del cerdo cosas así no sé se puede decir de muchas maneras las cosas para hacer el final decir pues que su madre era tener una profesión muy ligerita de este que ese chico de una profesión muy antigua sin decir cuál profesiones muy antiguas entonces al final es importante también es que tenemos también por ahí a nuestro amigo coleta que ya no es político entonces claro como ahora no es político ya dice que puede decir la verdad es tremendo vale la cantidad de gilipolleces que se escuchan y tiene que tener ese pollo y todos todos tenemos que tener en cuenta que el derecho a ser escuchado jamás incluye al derecho a ser tomado en serio y más cuando tienes a tus ministras y ministres diciendo gilipolleces todos los días entonces cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo y me parece que eso es lo que lo que pasa y esta gente no se ha enterado todavía que si tú a los ricos les despojas de sus riquezas vale los puedes empobrecerlos pero no vas a conseguir enriquecer a los pobres porque eso no funciona así no consiste en lo quito de aquí y lo pongo ahí que es lo que hacen con los presupuestos generales del estado y cuidado vuelvo a insistir a lo que digo siempre igual que me meto con estos me meto con los que gobiernen después o los que gobiernan antes porque son todos para mí la misma mierda vale para mí son lo mismo unos y otros ya está vale entonces a mí que me diga lo que me diga lo que quiera pero son lo mismo y eso no se han dado cuenta de que bueno si el reparto de riqueza equitativo de aquella manera en forma de servicios públicos vale puedo estar de acuerdo mal puedo estar de acuerdo en que si 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 reparte digamos por lo menos la sensación por la sensación de bueno no soy tan pobre porque tengo unas buenas carreteras tengo unos buenos servicios públicos tengo un buen hospital donde acudir si me tengo una buena escuela para mis hijos vale pero no es normal no es normal en un país yo creo como el nuestro que tiene un presupuesto importante en general que tenga un 4% del pib en educación por ejemplo y sin embargo pues en igualdad pues hay que luchar hay que hacer muchas cosas que sabemos todos iguales pero no unos más iguales que otros no iguales todos tengo un presupuesto que sea la mitad del de educación aquí algo falla cuando ese ministerio se hizo a medida de quien se hizo y se hizo a medida de alguien que defiende la igualdad y que está en un sitio por ser la mujer de vaya a manejar un presupuesto que sea el 50 por ciento del presupuesto de educación no lo veo algo falla algo está fallando cuando eso tenía que ser una oficina una oficina del ministerio de seguridad social o sea algo en la balanza falla algo en la balanza falla entonces no no pero vamos que digo lo mismo que cuando pues la la mujer de la pusieron ahí de alcaldesa y encima ella lo aceptó sin que nadie la votase pero de qué coño vamos por eso al final pues la democracia existe en este país a su manera a la española bueno a la española no últimamente como a toda la europea y aunque haya gente que no le guste que hable de política sorry pero para mí no hablo de política por hablar hablo de política porque como me afecta al bolsillo y es lo único que me importa es decir de los políticos lo único que me importa es lo que a mí me afecta al bolsillo y yo votaré una opción o votaré otra en función de lo que a mí me afecta al bolsillo punto ya está porque yo yo siempre sido vale autosuficiente como para no tener que depender del estado vale de que me den de que el papá estado me dé o de que el empresario pepe que se juega a él se juega a él su patrimonio de la riesga su dinero me dé a mí un puesto de trabajo ¿que yo aporto lo que aporto en una empresa? evidentemente por supuesto que sí pero yo voy hago mi horario hago mi trabajo cuando termino voy a mi casa y llega el día uno y cobro pues no hombre conmigo no es el caso vale pero eso es lo que hace la inmensa mayoría de la gente y encima se atreven se atreven a decir cosas que bueno tampoco voy a entrar en eso vale porque luego cada uno pues que piensa lo que les haga a los cojones pero evidentemente cuando uno no forma parte o cree que no forma parte de un proyecto pues pasa lo que pasa en fin ¿cuándo va a ser posible entonces hablar de libertad? cuando el Estado deje de existir mientras tanto va a ser bastante complicado ¿eso te convierte en anarquista? no, no si al final evidentemente tiene que haber un orden nunca va a llover a gusto de todos y mucho menos tal y como están las cosas y a donde van que están muy muy feas muy muy feas bueno hoy he estado hablando con bastante gente alumnos y gente en general del mundo de las inversiones y del trading y y he escuchado una frase que es de Jules Renard que decía que nos consolamos de nuestras propias incapacidades afirmando que somos capaces de todo cuando nos lo proponemos es decir nos automotivamos y decimos yo si me lo propongo soy capaz de esto pues no pues no puede ser proponértelo y alcanzarlo temporalmente pero cada uno para bien para mal somos todos diferentes hombres mujeres dentro de las mujeres mujeres diferentes dentro de los hombres hombres diferentes por esto por la experiencia por la vida por mil cosas vale entonces cada uno tenemos unas capacidades y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos intentar aprovechar esas capacidades para intentar hacer lo que buenamente se nos dé mejor entonces ¿por qué digo esto? porque tenía un par de alumnos con tertulios o como lo queráis llamar y luego un cliente también que se empeña en hacer futuros y no vale para hacer futuros no tiene la templanza de los nervios yo le he dicho a ver si tú quieres cultivar la paciencia yo te presto a mi mujer un mes ya verás como la cultivas pero bien pero vale 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 pero la realidad es esta o sea si no vales o no vales para hacer cortos o no vales para meterte en un por 50 no lo hagas porque lo único que estás haciendo es hacerte un agujero en la cartera y aquí busca tu temporalidad y si tu temporalidad haces 4 horas para hacer largos y solamente en spot pues haz eso ya está si es que no tienes la obligación ni mucho menos ni tienes que demostrarle nada a nadie ni tan siquiera a ti mismo que eres capaz de hacer esto y hacerlo bien que no que la cosa no funciona así de verdad de lo único que tienes que ser capaces de intentar mejorar lo que tienes un poquitito luego ya lo mejorarás un poquitito más y eso se consigue con la experiencia con el tiempo y por supuesto con una buena formación ya está y que te forme alguien que para ti pues pueda ser ciertamente un ejemplo con el que puedas de alguna forma llevarte bien aunque como persona te caiga mal lo importante es que como profesional ¿vale? veas que hace lo que tú quieres con lo cual si él hace lo que tú quieres coño pues júntate esa gente hay gente que dice no yo ¿por qué voy con estos amigos? pues porque hacen lo que busco tan sencillo como eso a partir de ahí podrán ser luego en el futuro más amigos o menos amigos pero entonces pégate a quien hace lo que tú buscas que haga ni más ni menos en fin me he enrollado ya demasiado vamos a ver cómo está Bitcoin que quiere hacer un pequeño rebote causado porque ay ahora lo hemos venga chicos comenzamos suscríbete y dale a la campanita bueno y antes de continuar a petición popular hoy nos vamos tú de gel hoy nos vamos tú de gel no hoy en realidad es posible es posible que tengamos un pequeño rebote o hoy nos vamos tú de gel ala ahí la tengo es que pide una petición que ha dicho me hace gracia que ponga lo de hoy nos vamos tú de gel de tu nieta pues venga lo voy a poner claro que si hombre mi niña faltaría más faltaría más bien también tengo la opción de la otra de la pequeñita vas a tomar por culo que dice que no vamos a tomar por culo pues bueno pues es otra opción que está dentro del tintero ya veremos a ver sobre todo qué pasa mañana con todo ese vencimiento y cómo nos afecta pero estamos en el SP500 y lo que está pasando ahora mismo en Bitcoin es consecuencia de lo que está pasando en el SP500 ni más ni menos vale veis que tenemos caímos uno suelecito otro suelecito intenta ir al alza en Bitcoin ¿qué pasa? pues en Bitcoin pasa ponemos en cuatro horas igual veis que hicimos un suelecito al alza otro suelecito y bueno las velas son iguales no porque aquí ya en la vela de cuatro horas nos quedan tres horas y diecinueve y aquí en la vela del SP500 de cuatro horas pues le quedan diecinueve minutos es decir que llevamos dos horas de salto de diferencia con las velas del Bitcoin vale entonces entre el SP500 y el Bitcoin por eso muchas veces no nos coinciden las velas si nos ponemos en velas de una hora veremos que coinciden más de lo que nos gustaría que coincidiesen dicho esto vamos a Bitcoin y lo que decía ayer muchos muchos zooms hay con esta pérdida de este triángulo de esta cuña pero yo prefiero pues verlo así dentro del canal del 50% inclusive viendo gráficos que tenía puestos por ahí pues tengo este otro vale que es el original el primero que hicimos si recordáis que marcamos aquí con la línea naranja las 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 mechas de las caídas hicimos esta línea y estaríamos a puntito o dentro de poco llegaríamos a la zona de los 22 700 22 500 que para mí creo que es una zona súper importante ¿por qué? pues porque vamos a ponerse en diario y si vemos la zona de los 22 500 está aproximadamente ¿vale? si vemos estos máximos que hicimos aquí al cierre este máximo que hizo aquí estos mínimos que hizo aquí este apoyo que hizo aquí estamos en 22 547 ¿vale? 22 550 para redondear ¿vale? creo que es una zona lo suficientemente importante como para llegar apoyarnos en un momento si es que vamos a caer hasta ahí que yo no lo sé no lo sé no tengo ni idea y luego intentar volver a atacar la parte superior o si perdemos esa zona lo que haremos será ya desgastarnos y bueno pues irnos a una parte inferior dentro de todo este movimiento que ha hecho sería una pena porque lo que digo no hubiera valido para demasiado todo lo que el esfuerzo de la alza pero bueno en cada movimiento de impulso hay impulsos retrocesos y hay momentos en los que hay que tomarse unas pequeñas vacaciones pues bueno vamos a ver si es un momento de pequeñas vacaciones y se solventa dato importante en diario estamos topando la zona de 50% todavía no la hemos tocado pero bueno a ir casi casi ¿vale? para apoyarnos y puede ser un pullback a esa zona para intentar volver a alcanzar otro punto y bueno pues si alcanzásemos esa zona de 28 que ganas la tenemos que ganas la tenemos todos pero también tenemos unas ganas de 17 y de 15 y de 14 que no es ni medio normal hay mucha gente con muchas ganas de eso también a mí me parece lógico es normal que queremos comprar barato y bueno pues vamos a ver si Bitcoin nos concede ese deseo en cuanto a una hora pues hemos hecho solo una zona ¿vale? aquí en la zona de aproximadamente 23200 23300 aquí igual hemos vuelto a tocarla 23200 23300 y rebota para que realmente este movimiento sea un movimiento que nos lleve a algún punto interesante pues tendríamos que irnos a por estos máximos en la zona de 23500 para que digamos vale algo es mucho no si al final son ciento y pico puntos de donde estamos tampoco es nada o sea ciento y pico dólares es una mierda en Bitcoin de hecho esta caída tampoco es que sea ninguna maravilla esta vela que fue un poco puñetera es de un 2,5% o sea que tampoco hemos caído cuánto hemos caído de este máximo que hicimos en 24 y pico un 4,90 un 5% o sea es que no tiene y luego desde arriba del todo desde la puntita que hicimos a ver hasta el más mínimo que ha estado ahí un 8% o sea nada 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 de nada vale yo tenía por aquí una gráfica yo tenía yo tenía yo pensaba que tenía esta tengo un 22.519 marcado a la línea entonces bueno vamos a ver vamos a ver qué tal Ethereum bien se está recomponiendo otra vez intentará ir a la medida de 100 vamos a ver si es capaz de pasarla si no la pasa de momento la cosa está está en tablas hay bastante fomo con Ethereum ya lo sabéis hasta aproximadamente el día 15 de septiembre que parece ser que es la nueva fecha en la que se se cambia al proof of stake y bueno vamos a ver qué tal qué tal se produce me habéis preguntado hay que hacer algo con los tokens en principio no es decir cualquier token RC20 que tengas si lo tienes en el ledger va a funcionar y tal qué pasa porque cuando me preguntáis esto yo os digo creo que tenerlos en un exchange grande no está mal ¿por qué? porque normalmente si van a trabajar ese exchange informaros antes ya iremos viendo a medida que vaya llegando la fecha que exchange van a trabajar con el proof of work con el proof of stake con el proof of pepeleches que hagan te darán más tokens y esos tokens bueno pues por lo menos valdrán un deredito si le ganas algo bien y si luego los vendes y bueno para los gastos de vuelta del ethereum o yo qué sé si valen algo al final nunca se sabe ¿vale? tener unos tokens con demás no está mal porque yo no sé si están en el ledger siempre ha habido que reclamarlos es andarse con historias son unas cosas muy raras ¿vale? cuando están en el ledger y sin embargo cuando están en algunos exchange tipo Binance tipo Guku Coin tipo Kraken que en teoría están bien salvaguardados pues siempre te dan esos tokens de más ¿vale? la gente que tuvo Bitcoin Cash en el ledger en su día cuando hizo Bitcoin Cash ABC y Bitcoin Cash SV tuvieron sus más y sus menos para luego reclamar el otro y al final todos tuvieron lo que tenían que tener pero es un poco rollo bueno en cuatro horas con este pequeño rebote que hemos hecho el RSI vuelve al 50% es decir todo lo que consigamos estar por encima del 50% cualquier movimiento aunque sea lateralizando en precio va a ser un poquito al alza eso es bueno eso está bastante bien y bueno nos echa un pequeño cable ahí con el movimiento que queremos de Ethereum que siga subiendo y que puede intentar ahora llegar a la media de 200 en una hora en la zona de 1900 dólares todo este movimiento que hace que también ayuda a Bitcoin a recomponerse y la vela diaria pues es bastante buena a ver si termina abrazando a la vela del día anterior por lo menos a lo que es el cuerpo de la vela porque la vela me echa la sombra que nos hace el día anterior pues no es de lo más bonito y bueno pues no estaría mal por lo menos es un pequeño colchoncito por si mañana las cosas se ponen feas y nos vamos a dar el soporte del todo en cuanto al total market cap no es que haya subido mucho es un poquito está en una zona como diciendo voy a ver si me soporto aquí un poquito y me aguantan y la dominancia del Bitcoin que nuevamente por la mañana intentó subir bastante rompiendo la zona del 41% otra vez se nos ha venido abajo y eso es buena señal porque no era buena señal que se recuperase aquí y si empieza un camino del 42 hacia el 41 80 de la siguiente de línea naranja o sea morada que tengo no es bonito mola más que caiga un poquito más y que le da la sal nos daría a las altcoins y a todo el mercado en sí un poquito de respiro el oro el oro chunguito ha perdido nuestra línea nitro y se está poniendo feo está más manipulado que la leche es increíble pero que es una mierda que no es nada es muy poquito es muy poquita caída pero empiezas 1,20 0,67 aquí ya tienes casi un 2% ahora ya tienes un 2,60% de caída a ver vuelvo a repetir no es nada pero algo que está tan manipulado si viene y se hace aquí un doble suelo como si se viene aquí a hacer una marca entonces volveré a hacer una entrada diferente a la que tengo ¿vale? bueno podré seguramente mejorar un poquito esa entrada y haré una entrada diferente aparte en otra en otra subcuenta porque si puede tener un doble suelo y tener un rebote interesante ¿qué más tenemos por aquí? las altcoins altcoins sería un poquito de sufrimiento en general pero en el lado positivo CREA base FX Spellplanet KNC hombre Kyber Network sigue subiendo muy bien muy bien Kyber Network veis como la media de 100 igual la pasó por fin la consiguió pasar apoyo otra vez en ella incluso casi la pierde y para arriba muy bien está muy fuerte lo está haciendo bien que tenemos RAD Ethereum evidentemente y Ethereum quería yo verla ahora pero contra el Bitcoin ahora lo vemos en Paris Bitcoin y vamos a ver unas peticiones que me habéis hecho toda la quita en esta Solana y me habéis pedido cadena vamos a ponernos por símbolo porque si no no lo voy a no lo voy a a ver dónde está cadena 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 en la K evidentemente aquí está USDT 230 y joder a ver si es que lo que no entiendo me lo ha pedido alguien que me ha dicho que tiene entrada en 1,60 y en 1,40 lo que no entiendo es teniendo entrada en 1,60 y tenemos marcado el 2,40 desde hace muchísimo tiempo porque no ha vendido en en la parte de arriba no lo entiendo o sea no voy a decir no hombre iba a decirte ya te meto pero es que joder no es no es un un análisis que lleve dos días ¿vale? desde este máximo y justo llegó ahí no sé tenías que haber vendido aquí ¿vale? partiendo de esa vez vale ahora no has vendido ojo yo por lo menos la mitad lo que tengo en 1 1,40 porque me ha dicho 1,40 y 1,60 lo que tengo en 1,40 lo vendería ¿por qué? porque hay posibilidades de que se nos venga hasta 1,51 entonces lo que tengo en 1,40 o si vendes todo me da igual pero vamos que el 50% de lo que hayas invertido yo lo vendería si se nos viene al 1,50 volver a comprar una parte y guardar otra parte por si se nos viene a la parte inferior a la zona de soporte del 1,40 claro o sea si has comprado aquí no entiendo por qué no has vendido aquí no lo entiendo pero bueno eso imagino que lo sabrás tú en el momento que tú tienes una línea de tendencia te has basado la compra ¿vale? en entiendo vamos a ver aquí este se nos puede venir pues como poco vale al 1,60 entiendo en el cruce de medias ¿vale? en el momento en el momento que el precio pierde la media del cruce en el que tú te has basado tienes como poco tienes que haber vendido en 2 pero vamos que ya vender en 2 estamos hablando de vender un 40% por debajo perdón un 20% por debajo no sé pero bueno yo que sé eso es raro es raro te voy a dar una colleja ¿vale? de todas formas eso yo esperaría como poco a 1,60 que caiga depende de ver qué pasa mañana y si mañana hay un movimiento importante gordo tal pues sí que eso nos puede venir incluso a 1,40 entonces yo hubiera vendido la mitad es más ahora mismo a 1,74 1,75 pase lo que pase lo mismo le da por rebotar pero joder coge beneficios porque es que desde 1,40 ¿vale? hasta 1,70 hasta donde estamos hablando estás hablando un 20 y tantos por ciento de beneficios no entiendo cómo teniendo un 68% de beneficios no has vendido madre mía qué juventud en fin qué más tenemos por aquí ya sé que es poco dinero ya sé que es poco dinero pero es que no es que da igual que sea poco dinero tenéis que tratar vuestras entradas por poco dinero que sean como si fueran con todo tu dinero trátalas igual pero eso quiere decir que no tienes una estrategia de venta no has tenido estrategia ni por un porcentaje fijo que tú te marques ni por un objetivo por técnico porque el objetivo por técnico podrías tener a lo mejor un objetivo aquí con la media de 100 cuando toque la media de 100 vendo cuando llegue a la resistencia vendo no has tenido ninguna y eso me preocupa más eso me preocupa bastante más que no hayas tenido una estrategia de venta vale que más FTT contra Bitcoin vale para papapapa FTT contra Bitcoin vamos a ir a FTT ahora vemos Ethereum perdón que me he pasado FTT contra Bitcoin 0.36 entra en 0.01 de los dos pues si has entrado a ver que yo voy a 0.01.022 0.01.022 o sea que has entrado bien a ver más o menos por aquí más abajo por aquí vale pues tres cuartas de lo mismo es decir si llevamos un 27% vale y tenemos el RSI descargando un montón y esto haciendo pues bueno una subida hay una divergencia interesante no es muy profunda pero es interesante yo hubiera vendido la mitad o vendería ahora mismo la mitad y la otra mitad que corre un poquito para arriba cojonudo márcate un objetivo tienes aquí un mechazo en 0.139 vale que te puede marcar el siguiente objetivo pero si se nos viene a apoyar a la media de 100 en el precio con esta mecha vale esta mecha de aquí por ejemplo con esta media de 100 más o menos en la zona de 0.11 19 pues ahí podrías plantearte hacer otra recompra y hacer otra reentrada o en la media de 200 pero yo personalmente cuando algo ha llegado así vendo me olvido de la entrada y me voy a buscar otra ya está si es que es más que suficiente más que suficiente el problema viene pues como lo que te está pasando con la entrada de cadena entras bien como no sales si es trading si me dicen no es que para hall vale pues te lo compro pero como sé que no sé que es para trading vale mal mal vais vais mal objetivo coge dinero el trading necesitamos ese riesgo recompensa verlo pero verlo en forma de dinero verlo en color es decir yo he metido 200 pavos y le saco un 20% ostris tengo 40 pavos más en el siguiente trade vale tengo dos opciones o un trade con 240 acumulo vale o hago dos trades de 120 y de 120 tengo más capacidad inversora con lo cual necesito correr menos riesgo para conseguir el mismo resultado vale una vez que yo tengo 240 en vez de 200 para conseguir 40 es menos menor el riesgo menor el tiempo que tiene estar en una operación y menor el porcentaje que tengo que hacer para conseguir el mismo resultado piénsalo y empieza a marcarte una estrategia un poco más clara vale quería ver Ethereum contra Bitcoin aquí está un 2% hoy muy bien está pegando una subida súper importante esto es bueno pero fijaros que tenemos en breve una resistencia no es todo esto ancho pero bueno vamos a tomar como como la zona de 0086 cuánto nos queda más o menos para poder una aproximación todavía un 7 8% a la parte superior un 11 vale o sea que todavía podríamos inclusive subir un 10% en Ethereum pienso que una vez que llegue si es que llega porque veis que es la sobreventa que tenemos perdón la sobrecompra aquí tonteará un poquito y creará una divergencia y en el momento que esa divergencia sea potente que ahora mismo no es tal no es una tal se irá para abajo entonces bueno creo que el objetivo está bastante claro tuvimos este máximo aquí de mayo del 18 fantástico mayo del 18 aquí tenemos una zona de acercamiento mayo del 21 otra en la línea roja que tenemos por debajo que hemos pasado en septiembre del 21 pico en diciembre del 21 y creo que es la zona que iremos a buscar ya que hemos pasado con solvencia y hemos hecho pullback sobre esta que hemos visto de este punto de junio de 21 y este punto de septiembre del 21 entonces como hemos la hemos pasado claramente hemos hecho el pullback claramente y empezamos a subir pues seguramente nos iremos a esa zona de resistencia que tenemos de forma intermedia en la zona de 0.086 0.087 vale luego ya cada uno pues que se marque sus soportes resistencias como quiera hemos roto entonces creo que el RSI empezará a tontear un poquito un poquito a la baja pero el precio seguirá subiendo generará la divergencia y luego nos iremos para abajo es algo un movimiento muy 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 típico pero creo que es importante verlo bien vamos a terminar con Bitcoin pero quiero verlo aquí y quiero verlo con sus medias porque es que claro como en cada en cada si hubiera la cantidad de pestañas que tengo aquí abiertas luego se me explota el ordenador vale la zona de soporte que teníamos marcada pues con esta línea aquí fue un apoyo aquí fue resistencia resistencia nuevamente se apoyó aquí hizo pullback antes de seguir subiendo otra zona de apoyo vale pues es la zona que hemos perdido en la cual hemos hecho pullback e intentamos otra vez a ver si la atravesamos lo normal lo normal es haber hecho pullback y caer pero bueno si hacemos pullback y hacemos realmente un doble suelo al final de momento lo parece no quiere decir que lo sea en una hora pues se ve un poquito más marcadito uno y dos bueno pues si volvemos a subir a la zona de 23 y pico o por lo menos estos cierres que tenemos aquí en 23 700 pues bueno no sería no estaría mal por si alguien quiere soltar algo antes de una posible caída no sé esta noche puede haber un meneo y mañana por la mañana otro importante la EMA 20 vigilarla en una hora los que estéis en un corto periodo de tiempo y en el caso de que estéis a 4 horas una llegada a la media de 100 pues bueno o inclusive un toque a la EMA 20 pues estaría bastante interesante más allá de momento lo veo complicado porque no veo demasiada fuerza veo mucha distribución yo sigo viendo distribución a mí llamarme loco pero yo sigo viéndola sobre todo en diario la distribución se ve clarísima en un bloque dos bloques tres bloques cuatro bloques y cinco bloques y no sé es que a mí me da un catablón cuando metamos pero sigo pensando que el objetivo debería estar más arriba de lo que hemos hecho bien poco más que deciros chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cortela guardar liquidez para las cosas que pueden estar pasando y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia